Siempre he dicho, es de bien nacidos ser agradecidos. Así iniciamos este programa. Brenda Sánchez, este mensaje es para ti. Y atención, no es puya, es para ti. Pero te quiero, Brenda, te quiero, te quiero. Y tus regalos seguirán llegando, porque te fue bien en el principio de año, así que no se haga ayuda, Brenda, ya si te fue bien, ya no hay que pedir más. Pero aquí estamos en Como en Casa, y esta vez sí les regalamos a ustedes buena información y de la mano de los que saben. Por eso el doctor Eddie Pérez siempre nos acompaña con buenos temas. Desde Pet Hospital hoy nos comenta sobre la higiene de las mascotas. Doctor, buenos días. Buenos días, buenos días. Feliz año nuevo, doctor. Igual para ustedes. Este es su primer programa este año, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ya estamos estrenando por aquí y con un muy buen tema. ¿Cómo está usted? Excelente, excelente. Este 2022 se está comenzando. Amén. Fuerte, fuerte. Amén, qué bueno, qué bueno. Muchas energías. Amén, así es. Doctor, hoy hablamos sobre un tema sumamente interesante y yo sé que a mucha gente pues le debe competir porque a veces nos olvidamos de la higiene que deben tener nuestras mascotas. ¿Por dónde empieza la higiene de una mascota? Muy buena la pregunta. La higiene es algo que forma parte de lo que es el hábito de vida de estas mascotas que viven con nosotros. En este caso, las más comunes y las que tenemos en casa, los gatitos, los perritos. Igual que nosotros, necesita el cuerpo cambiar toda esa energía, toda esa suciedad, todo eso que se acumula, que son desechos en este caso. Igual que nosotros, los animalitos necesitan un hábito de higiene que debe de ser acorde primero a unos puntos que vamos a ir aclarando. Cuando hablamos de perritos, específicamente son los más comunes en el tema del baño, tenemos que hablar de la edad. Ese es un factor de mucha importancia porque obviamente no todos califican para bañarse. También un factor de mucha importancia es la raza. Los animales de pelo largo acumulan mayor cantidad de suciedad que los de pelo corto. Lo mismo también tiene que ver con la especie. En este caso, si hablamos de gatitos y de perritos, los gatos son menos propensos a necesitar hábitos de higiene más frecuentes en este caso. ¿Por qué? Porque ellos tienen una conducta de acicalamiento constante. Cuando hablo de acicalamiento, hablo de que ellos mismos limpian su cuerpo de forma constante varias horas al día. Doctor, ¿por qué los gatos no se bañan? Precisamente por eso. A ver, yo no sé si ustedes han visto, pero yo nunca he visto un gato bañándose. ¿Al gato no le gusta el agua? No le gusta el agua definitivamente, pero si tú lo haces como un hábito conductual, o sea, frecuentemente, vamos a decir, una vez al mes, desde pequeño, ellos se acostumbran sin ningún problema. Porque en mi casa, en mi casa en Hamao, mis padres toda la vida yo he visto gatos en mi casa y hemos tenido cuatro, cinco gatos y en mi casa nunca se han bañado esos gatos. Esos gatos son, pero siempre están limpios, no es que huelen mal, no huelen mal ni nada. Precisamente por lo que te decía, por el tema del hábito de acicalarse. Eso es una conducta propia de esta especie. En el caso de los perros, sí necesitan una higiene más frecuente. Claro. Vamos a hablar primero del baño en sí. Del baño, exacto. El baño como tal debe de realizarse, si es raza de pelo largo, por lo menos cada dos o tres semanas. Llámese Yorkies, Pudel, todos los que tienen pelo. Todos los que tienen pelo. Mucho pelo. ¿Y los que no? Y los que tienen poco pelo, de un mes a mes y medio. Es lo recomendable. Lo que es la higiene como tal incluye el baño, pero también, aparte del baño, incluye el corte de las uñas, la limpieza de las orejas, limpiarle los pliegues en las razas donde tienen pliegues colgantes. Incluye también lo que se llama el drenado de las glándulas perianales, que son unas glándulitas que están a ambos lados del ano y que se limpian al momento de realizar la rutina del baño. Doctor, en el caso, por ejemplo, de esos perritos, en el caso de los perritos, que duramos tan, por ejemplo, un mes, como usted dice, para poderlos bañar, en ese mes pueden acumular cierto olor no agradable. Así es. ¿Qué podemos hacer para no tener que recurrir al baño y que podamos darle un poquito más de higiene en esa parte? Bien. Al perro, el perro tiene un olor característico. Sí, muy. Al perro, su aliento es un factor que desprende un olor muchas veces desagradable. Sí. Tiene que ver mucho con las placas, tiene que ver mucho con enfermedades periodontales como las ingibites y demás. Pero también un punto importante son las orejitas que acumulan el cerumen, lo que nosotros llamamos cerilla, ¿verdad? Cerilla. Eso desprende un olor desagradable, sobre todo en las razas que tienen orejas caídas, que son orejones, donde la circulación del aire es mucho menor. También un factor de importancia son los genitales. La limpieza de los genitales al momento de realizar el baño y del corte en las razas de pelo largo. Cuando se realiza un corte o un grooming, como decimos, que es que se lleva a recortar el perro a la veterinaria, se hace lo que se llama genitales o limpieza de genitales. En este caso, los machitos, el prepucio y las zonas circundantes o las zonas cercanas se limpian, muchas veces se depilan con una máquina o con tijera. Y lo mismo, la zona del ano, que es donde se acumula muchas veces pelo, puede pegarse parte de la materia fecal al momento de salir y eso se limpia. Igual las hembritas, las bulbitas se les limpia al momento de realizarse el corte, que es lo que se llama limpieza de genitales. Por eso es tan importante, doctor, también llevar nuestras mascotas, por ejemplo, a Pet Hospital, donde de verdad saben realizar este tipo de baños, porque usualmente cuando tenemos las mascotas no le hacemos esos baños tan profundos en el hogar. Y es importante saber lo difícil que es bañar un animal. No, usted lo está diciendo y yo me lo estoy imaginando aquí. Muy complicado. Hay una serie de cosas que hay que tener muy puntuales. Hablemos del cepillado en los animalitos. En el caso de los perros, que es la mascota más común que siempre tenemos, ¿se debe cepillar el perro que tenemos en casa? Se puede cepillar y se debe cepillar. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, no todos los pacientes califican para hacerlo, porque muchos tienen un hábito de agresividad al momento de realizarlo, porque es algo que le molesta. Por eso es bueno desde pequeño, ya después de los seis meses que ellos cambian su diente, acostumbrarlo al cepillado. También ya hay unos productos que son sumamente efectivos, que son unos enjuagues, igual que lo que nosotros usamos, que se ponen en el agua, unos vienen también en pasta, que tú lo aplicas directamente sobre la cavidad bucal y el animal queda protegido. Eso permite mejorar el desempeño de la dentadura, de las encías. Como ustedes saben, y como muchos tenemos como hábito, a veces hay animales que comen no solamente su comida, o sea, la comida de perro, también le damos comida casera. La comida casera tiene muchos condimentos y eso aumenta que el aliento sea mucho más desagradable en el animal y las enfermedades periodontales, llámese placas, ingibitis, que son las más frecuentes, se den con mayor, vamos a decir, frecuencia, valga la redundancia. Bueno, atención Milana, va a ver que cepillaste diario. Pero es importante, muy importante. Milana es mi perrita, doctor. Sí, excelente. Es muy importante que la gente tenga muy en cuenta la temperatura del agua al momento de realizar el baño, en caso de que lo vayan a hacer en la casa. Utilizar champú que sean únicas y exclusivamente para perros, porque el pH del cuerpo del perro y del gato son diferentes al del humano. Bueno, muchas veces cometemos el error de utilizar los mismos champú que usamos para la cabeza o los geles de baño y en realidad eso es muy peligroso porque puede generar cualquier factor de irritación, de alergia y demás. Y al final del día no es favorable para el animal. Exactamente. Bueno, pues podemos pasarnos una mañana completa hablando sobre la higiene de las mascotas. Definitivamente. Y yo creo que hay muchísimos puntos que hay que tomar en cuenta a la hora del bañado, el cepillado y la higiene. Por eso es tan importante siempre llevarnos de los que saben, los expertos. En este caso, el doctor Eddie Pérez, quien estuvo con nosotros desde Pet Hospital. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por habernos. Y en este 2022 nos vemos muchísimo más en Como en Casa. Claro que sí, así será si Dios lo permite. Muchas gracias. Y continuamos en Como en Casa.